En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, la Organización Mundial de la Salud advirtió que las tasas internacionales de cáncer podrían aumentar un 60% durante los próximos 20 años, a menos que se incremente la atención en países de ingresos bajos y medios. La mayoría de los casos de cáncer podría prevenirse con el control del consumo de tabaco, responsable de una cuarta parte de las muertes por cáncer, vacunar contra la hepatitis B y con vacunas contra el virus del papiloma humano. Al menos 81% de los nuevos casos de cáncer ocurrió en países de ingresos bajos y medianos. La OMS registró hasta hace dos años 18.068.957 casos de cáncer, con más de la mitad de estos como causas de muerte.